YouTube está lleno de videos sobre Temu en la última temporada Hay de todos los videos que se puedan imaginar referentes a esta nueva aplicación Que es muy llamativa por sus precios Y lo que yo hice fue buscar en la tienda alguna caja misteriosa Pero me llevé una sorpresa porque no venden No venden, no puedes creer Es una buena idea para que la tengan en cuenta las personas de Temu Así que lo que hice fue pedirle aquí a la señorita Allison Que hiciera una caja para mí Yo le di el dinero, ella escogió algunos artículos para mí Así que vamos a ver qué fue lo que consiguió ¿Qué expectativas debo tener? ¿Altas? ¿Altas? Porque siento que te compré buenas cosas que puedes necesitar Y traté de no comprar mucha basura Porque como ustedes pueden ver allá Aquí les anexamos una toma No Tenemos mucha basura No, no es ya eso No es basura Sí, es basura Es basura, Cristiano es un acumulador de basura ¿Usted cómo me va a decir que esto es basura? Tiene mucha basura Esto no es basura Esto es un tesoro Así que sin más preámbulo Vamos con la caja Uy, sonó duro Sonó duro No está tan grande Pero está pesadita Está pesadita y contundente O sea, traer esto en Trabajo Milenio Fue difícil ¿Ya pones los ojos? Sí Bueno O sea, esperaba un tamaño más grande Ah, pero o sea No es el tamaño Sino el contenido que trae Claro Obvio, obvio Pero pues está pequeña Perdón El presupuesto para esta caja fue de 250 mil pesos Así que todo lo que aquí valió 250 ¿Sí? Ajá, sí Todas las cositas ¿Cuántas cosas hay? No lo recuerdo muy bien Pero creo que son más de 10 ¿Más de 10? Sí Eso es bueno O sea, 10 cosas Lo malo es que si son más de 10 cosas Todo fue barato Y lo barato es mugre Pero es que Temu se caracteriza Pues una página económica Entonces fue a que no haya tanto mugre Yo he comprado el Temu Sí, claro Y me ha ido bien La caja así tú misma la empacaste, ¿no? Sí Porque le pusiste cinta Como para que no la pudiera abrir nunca Hay hartas cosas Sí Es que solo hay 3 bolsas Entonces yo pensé que todo era ¿En una sola bolsa? Es que todo eran 3 Pero ¿Cómo viene para cabo esto? Bueno, esto viene desde China Desde China Pero déjame explicarte, ¿sí? Está bien Esto es un humificador Mira Esto aquí tú le pones agua Y ahorita tú que te estás empezando a cuidar más la piel Le puedes poner agua de rosas Y ponértelo así en la cara Dices que agua de rosas La construcción del coso ese No la he comprobado Pero el cable que trae O sea Vean cómo es del agua No es una página que se caracterice por la buena calidad Ay, man Funciona perfecto Bueno, o sea, hay que ver también Funciona perfecto, mira Le pones aquí el agua Y mira Pero eso para qué sirve Es un humifica Humifica Sí, sí Pero para qué ¿Qué hace? Ya te dije que es para echar cosas en la cara Mira Esto es una pistola de agua No Esto está chévere Si no te gusta me lo puedes regalar Ya entendí Ya entendí para dónde va esta caja Vamos con el siguiente ¿Qué? Esto es un buen artículo O sea, siento que de eso es lo mejor De lo mejor Pero esta sombrilla está muy pequeña Es que no es una sombrilla normal Es un gorro sombrilla Uy, yo sí decía que esto está muy pequeño Ay, no Sí, aquí adentro Miren Tiene para meter la cabeza Yo iba a decir la porra Tiene para meter la cabeza Uy, esto está severo Sí, la verdad Te reivindicaste Lo del lumificador Está chévere Esto no es para la lluvia Pero sí para el sol Podría ser O sea, porque la lluvia Pues uno se moja todo Pero no el pelo Los hombres no pensamos en el pelo O sea Está chévere Este me gustó Está buena Está bacana ¿Para qué? Está buena O sea, es mugre Porque no la voy a usar nunca Pero es un buen detalle ¿Tú es que la puedo usar? No, está buena Me gustó Me gustó Me la voy a dejar para abrir el siguiente Esta está buena Porque el lumificador estaba horrible Como se pueden dar cuenta Es un llavero en forma de balón de fútbol Porque a ti te gusta mucho el fútbol Pero también tiene otra función ¿Qué? Ábrelo ¿Esto es para la marihuana? Uy, esto es bajas Dura Porque mira No Que usted no lo sabe poner bien Empezando que eso es para rastrillar marihuana O como se llame Para triturarla Para volverla más pequeña Y yo no fumo marihuana Y no fumes marihuana Esto es un canal family friendly Bueno Esto es para el carro Aunque ya casi no utilizas el carro Esto es para que lleves tu celular así Y puedas ver Google Maps Uy, esto está grandísimo No, es que mira cómo va O sea, esto va así Acá va el espejo retrovisor del carro Y acá puedes poner el celular Y mira atrás su pegatina Esto está bien Ah, ya veo O sea, aquí va el espejo Ahorita lo probamos Y puedes, no sé Poner ahí y transmitir en vivo Cuando vas en el carro O algo, no sé Bueno Esto está bien Y se va a ver todo el carro La construcción está decente O sea Sí, mira atrás esto ¿Y eso para qué es? Para que pegues algo Este no está tan mal Este es útil por lo menos Este es útil Aquí va el celular A ver Tiquili Se puede poner horizontal y vertical Bien No, pues esto no está mal O sea, este detalle no está tan mal Vean Aquí va el espejo Imagínense que aquí está el espejo Y aquí está el celular Así Y ahí ustedes lo pueden hacer Ahorita bajamos al carro Y lo probamos Última caja de esta bolsa Esto es porque a ti te gusta coleccionar legos Ya tienes dos legos Yo pensé que ibas a decir A ti te gusta coleccionar basura Ya tienes dos legos Entonces te compré otro lego Pero obviamente esto no es un lego original Sí, se nota Es de tebo O sea, la caja La caja estaba basura O sea, se ve mal Uy, mira Bien Pero traes opciones Ay, sí Traes opciones Uy Trae muchas piezas Y tiene que quedar así O sea Y mírenla Uy, bueno Uy Solo hay Tienes seis pasos Y tiene que quedar así como bobby esponja O sea Se va a tomar tiempo Pero yo creo que lo vas a lograr muy bien ¿Lo almamos? Uy Ya iba a sacar el cuerpo Acabamos de pasar aproximadamente una hora y media más o menos Armando este muñeco Y de verdad O sea Muy difícil Es muy complicado No compren este tipo de legos pirata Porque es difícil de verdad Como ven Incluso le falta un brazo No pudimos ponérselo O sea También fallamos un poco Pero es que de verdad Es muy difícil O sea Es muy complicado armarlo Definitivamente No volvería a comprar uno Seguimos con la siguiente bolsa Uy, esta está pesadita Mira Bien Esta es un buenísimo Esta está pesadita Está buena Con permiso Sí, gracias Esto Es porque Cristian Siempre Siempre Se corta las uñas Con tijeras Es verdad Y Esto es para que mejores tu técnica Cortarte las uñas Dice Galante Para volverme un galante Para que te vuelvas un galante A ver Vamos a verlo juntos Para que te haga tu propio manicure Es un juego de manicure Completo O sea Vean Trae todos los utensilios de cirugía Para uñas Trae todo Corta uñas Tijeras Para la limpieza O sea Trae muchas cosas Depilador Mira Trae un depilador Trae para bajar la cutícula Trae hasta un extractor de granos Esto que es para desencarnar las uñas Tijeras Corta cutículas Dos Corta uñas O sea Es un kit muy completo Yo quería algo divertido ¿Cuánto le das a este de uno al diez? De uno al diez Tres Ay no Eso le puede servir Es que estoy muy desjuiciado Seguimos con A ver Ay papá Y esto viene vuelto Caca Ah bueno Que ya Cristian me dijo Que quería un Casio de calculadora Y yo le pedí Un Casio No es el de calculadora Pero es un Casio Uy Este reloj Está bacano Y viene en una bolsita Que dice Casio Y la letra viene En árabe Bueno Este reloj No está mal A ver Pues Me queda grande Pero está bacano Uy es que este es un reloj De puro abuelo Dice el día Y dice el día O sea Creo que es la mendice La fecha Ay si Siete Si oye siete Dice la fecha Y alumbra Tiene luz Alumbra el reloj Tiene cronómetro Tiene alarma Uy este es un reloj El hijo de madre Bueno Buen reloj Buen reloj Hasta el momento Creo que es lo mejor Acá es mandarlo Como a arreglar A tu talla Si Pero está chévere Hasta el momento Creo que este es el mejor artículo Sin duda alguna Este es el mejor artículo Que has elegido Bueno Ahora Cristian Está muy obsesionado Con sus gafas Rayman Así que yo le pedí Unas parecidas No igualitas Uy mira Estas gafas Como están de torcidas Pero es que vienen Desde China Mi amor ¿Tú qué esperas? Pero es que Vea Estas son de las que no se parten Uy estas gafas ¿Qué? Miren la forma que tienen Te ves bien ¿Vienen? No Venga Es que son ajustables ¿Se doblan? Se doblan Muestre Uy no Si se doblan Te ves bien Me gusta Me gusta Esta tiene el Rayman ¿Rayman? No Aquí dice Grand Int Están increíblemente torcidas No sé si sean así Pero O sea Están muy torcidas Pero es que ese ya no es mi culpa Porque Esto no me vaya a decir Que le valió más de 5 mil pesos No Alisson se robó la plata No Usted se robó la plata Ya me di cuenta A mí mea A mí mea A mí mea Mi plata Bueno Este es un buen artículo Para mí Porque es un kit Muy completo Destapable Verás Es un kit Muy completo Para que sepan Una máquina de peluquear Trae Miren Las tijeras Para Trae Diferentes cositos De estos Que es como para difuminar Y todo Miren Trae 4 Super iniguita El cepillo Para limpiar La máquina Este líquido Que no sé para qué Y las tijeras Vamos a ver si sirve ¡Funciona! Concluido Concluido Con lo que haces Me tocó tu poquito Loja ¿Funciona amor? ¿Sí? Sí Corté No ¿Pero qué? No, Cristian Este no me gusta Lo échate más Porque no está tan ¿Qué tal? Bien O sea Así te deja Ay no Yo te conté Poquito Amor Pude haber hecho Algo más malo Ah no Ja Emparegenme Esto sí es un buen regalo Ya no me he dado Lo montón de Cristian Paregenme Yo te puedo gustar Yo soy una bárbara Muy buena A ver Pero No está mal Vean como me dejó Alison Ahí me hizo un poquito De 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 sombrado De sombra Este es un buen regalo O sea Es que es difícil utilizarlo Porque es muy difícil Uno peluquearse solo Yo antes lo hacía Y me demoraba como hora y media Entonces Y pues no quedaba tan bien Entonces Bueno Sí Este está bien Este está bien ¿Para qué? Este fue bueno Fue bueno ¿Para qué peluques a tus amigos? Sobre todo se van a dejar Y tenemos aquí lo último Que yo ya le eché ojo Pero la verdad No alcancé a ver ¿Qué era? ¿Esto qué es? Esto es una navaja ¿Y una navaja para qué? ¿Para robar? Ay Pero es que es una navaja de trucos Para que la lleves en el carro Es una navaja de trucos ¿Sabías que era una navaja de trucos? No Mira Es una navaja de trucos O sea Yo lo pensé para cuando vayas Digamos Necesites No sé Arreglar No Ya la embarro Ya la embarro Ya dijo que para llevar en el carro Para buscar pelea No Ya no trate de arreglar Para defensa propia Por eso Uy no Que gamina Yo te cuido Esto es como para hacer jugadas ¿Verdad? ¿Verdad? Como Como No No Siento que te vas a cortar No Hasta chimbada no Pues bueno Para la cocina A mí tampoco me gustó ¿No te gustó tampoco? Es que tú no sabías Qué tipo de navaja era Sí No Pero pues Bueno O sea No Para la cocina Yo lo voy a coger El tomate Hasta el momento Llevas dos regalos buenos Nada más No El vaporizador También es un regalo bueno Tercera bolsa Que venía dentro de la caja Aquí Vienen poquitas cosas Pero acá hay algo grande Hay algo grande Sí Primero voy a sacar lo pequeño Uy Bien Bueno Vean Es un Coso Eso es que se pone En el carro Pero Este tiene como Mucha tecnología Tiene un botón De llamadas Es que Cristian y yo siempre peleamos Por el cargador Cuando vamos en el carro Entonces compré Este Que es Multipropósito Uy Tiene pantalla Vean Esto es del cosito Ese que se mete en el carro En el coso de los cigarrillos Para tener electricidad Pero vean Tiene como Más funciones Tiene un botón Supuestamente Para contestar llamadas Dos entradas USB Una entrada tipo C Y Para cambiar la canción Este también tiene Luces LED Es que hay que conectarlo Pero también tiene Luces LED Mira Alumbra así Y también creo que Sirve para la radio Si es que este botón También se puede girar Y se Adelante Ay sí Y sé que también Sirve para el radio No Esto es un regalo Un hijo de madre Pues realmente Mi cargador No necesita esto Pero Para un carro viejo O usted está queriendo decir Que mi carro es viejo No Pero sí Oigan Tiene mucha tecnología Vamos a probarlo ahorita Este es un buen regalo Un reloj Otro reloj Pero este reloj Tiene alarma Porque tú siempre Llegas tarde A todos lados Entonces Te quisiera regalar Un reloj Para que no llegues tarde Parece un dado Y es de Spiderman Y es de Spiderman Vean Vean donde tiene la pantalla Vean donde tiene la pantalla Ah las pantallas aquí Vean es un reloj De estos que se ponen Sobre la mesa Pero es de Spiderman Parece un dado No No lo dajes Y le puedes poner Alarma y todo A ver Venga Y luces Dejé No tiene pilas Pues este sí No lo vamos a poder probar Porque pilas de reloj Este es un buen regalo O sea Esto alumbra bonito Es que no lo podemos probar Pero aquí por todas las caras Tiene luces Y dice la hora Y tiene alarma Este último regalo Tiene una gran historia Y un buen propósito ¿Cuál historia? Ay es una cámara Pero una cámara Estas Deportivas Deportivas Venga Uy Esta cámara Yo se la compré a Cristian Porque cuando Nosotros llevábamos Dos años de relación Decidimos Hacer un paseo A Tovia Hacer deportes extremos Y en ese paseo Yo le perdí Una GoPro A Cristian Se me cayó arriba Nunca la recuperamos Y yo nunca le repuse Esa cámara Entonces Ahí tienes tu cámara Uy Esa es una descarga Pero es que Esta cámara Es deportiva Y yo te la perdí Haciendo deportes extremos Y esta tú la puedes meter Al agua Graba 4K Hace una buena cámara Pero la cámara Que tú me botaste Era una GoPro 8 Que valía como Dos millones ¿Y qué? O sea Lo que cuentas la intención De que Mira Después de Tres años Yo te La repuse Ay no Pero estas cámaras Es de las Venga a ver La probamos No Esta cámara Ahora se ve muy Ay no No digas eso Muy china Y se puede conectar Con wifi Ay cálzala Eso está coco Eso no trae nada Por dentro Es que esa es la idea Ay prendió Ay no Ay no ¿Qué? Parece una cámara De hace 20 años No Hola ¿Cómo se ve la resolución? Ay dice 4K Ultra HD Dice que está grabando A 4K 30 cuadros por segundo Imagínese Usted esa resolución Me ha logrado Y se ve amplio O sea Se ve amplia la toma Tú parece que Me estuvieras vendiendo Esa cámara No Pero ¿La vas a usar? Claro Venga Oigan Nosotros podríamos Hacer un video De una colección De cámaras Que tenemos Tan impresionantes Tenemos desde La más chiquita Cámara de esfero Polaroids Análogas Digitales Mejor dicho No pues increíble Muchas gracias Ay no 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 Está buena Está buena Está buena Ya viste todos los Hacios sonidos Que traje Sí Traje todo Bien No bien O sea Cuenta la intención Muchas gracias Con esto Ya te perdoné Lo de la GoPro De verdad Ya te perdoné Viste Puedes dormir en paz Vamos a probar Estos artilugios Que compró Allison Este Este ya lo veo Que va a empezar mal Porque Como funciona Y este Está el problema Porque tenemos Tenemos el sensor De la cámara De reversa Y no se va a poder poner No No se va a poder poner Porque tenemos Esto en el espejo Esto es para la reversa Ay lo partiste Se partió Lo partiste Se partió No Que mal Se rompió No Que mugre No es tu culpa Deja de decir La palabra mugre No es tu culpa No es tu culpa Es mi culpa Que soy bruto No pero es que No iba a servir O sea por esta vaina Si no nos tuviéramos Acá este Este aparatico Del sensor Serviría Se supone Que esto va por aquí Miren 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 Carga O sea Si se puede cambiar La radio y todo Hay que conectar el bluetooth Muy buen artilugio O sea Bien Bien Funciona bien Hay que conectar el bluetooth Con este aparato Pero entonces ya no podría Conectar el celular Solo se podría conectar Una cosa Pero bueno Esto no está mal Esto está bien O sea Lo voy a dejar Lo voy a dejar Y voy a poner este En la moto Así se lo digo Bien Me gusta Este fue un buen artilugio No queda nada más Sino puntuar La caja misteriosa Que nos compró Allison Habían buenos productos Pero también Habían productos muy malos Yo no pensé Más cosas que te sirvieran a ti ¿Como el Bob Esponja? Como el Bob Esponja Ay no sé Que tuvimos Pasamos tiempo de calidad juntos O sea Eres una manipuladora ¿Por qué? No, 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 no No me hagas a carita Y yo no fui Que ese muñeco es mugre Pero del 1 al 10 Le voy a dar a cada un 7.5 Ay no Se merece un 8 7.5 Se merece un 8 7.5 Falta una prenda Con eso terminamos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden suscribirse Aquí abajo está el botón Y muchísimas gracias Eres una gran Caja sorpresista Es que yo soy buena Comprando cosas Una compradora compulsiva Límpiate adicta Gracias por ver el video Gracias por ver el video